Cuando vengan con chismes, pongamos en práctica la prueba de Sócrates. En la antigua Grecia, Sócrates tenía una gran reputación de sabiduría. Un día vino alguien a encontrarse con este gran filósofo y le dijo, ¿sabes lo que acabo de oír sobre tu amigo? Un momento, respondió Sócrates. Antes de que me lo cuentes, me gustaría hacerte una prueba, la de los tres tamices. ¿Los tres tamices? Sí, continuó Sócrates. Antes de contar a alguien alguna cosa sobre los otros, es bueno tomar tiempo para filtrar lo que se debe decir. Lo llamo la prueba de los tres tamices. El primer tamiz es la verdad. ¿Has comprobado si lo que me vas a decir es verdad? No, solo lo escuché. Muy bien. Así que, no sabes si es verdad. Continuamos con el segundo tamiz, el de la bondad. ¿Lo que quieres decirme sobre mi amigo? ¿Es algo bueno? No, todo lo contrario. Entonces, cuestionó Sócrates, ¿Quieres contarme cosas malas acerca de él y ni siquiera estás seguro de que sean verdaderas? Tal vez, aún puedas pasar la prueba del tercer tamiz, el de la utilidad. ¿Es útil que yo sepa lo que me vas a decir acerca de este amigo? No, la verdad que no. Entonces, concluyó Sócrates, lo que ibas a contarme no es ni cierto, ni bueno, ni útil. ¿Por qué querías decírmelo entonces? Mejoremos para bien nuestra vida individual y la sociedad cambiará también. ¡Gracias!